David, ¿Pero quieres decirme a qué coño jugamos, o no? MK, MK48 Vale Y hola, muy buenas, ¿Qué tal estáis, chavales? No, ¿Cómo estás, tío? Hola, muy buenas a todos Muy buenas a todos, ¿Qué tal? Muy buenas a todos, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, ¿No? Al canal, ¿Cómo estáis? Soy el Rambo Vamos a ir a... MK48 ¡Ocho, ocho, 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 ocho! Y buenas Espera, se me ha caído dos mil kilos ¿El qué? ¿Cómo era, DJ? Toma MK48 ¿Cómo era? No, no, no Toma de meca, hijos de puta Na 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 ¿Cómo, cómo? Toma de meca, hijos de puta Caca Vale Aquí, aquí, aquí Vale, para venir a salir, lo digo Ya Muy buenas a todos, chavales ¿Qué tal y cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo al canal Soy Rambo, y vamos a ir todos a MK48 KKKKKKKK Como en la boca chaval El vento chaval, como que maldito ¿Quién no lo esta viendo? ¡En feo! LG tio Si estas viendo el video, muchas gracias por dejar el Clash of Clans por unos minutos Y el casting play y tu ¡Dama de ingenio, hijos de puto! 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 Toma pegadora, toma, cemtex Toma de lo peor, como pilla No os vais a callar, ¿no? Arriba, 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 arriba Abajo otro, abajo otro ¡Nada, nada, nada! ¡No me vais a dejar alguno, cabrones, tío! ¿Qué? Toma ¡Premio! ¡Madre mía! ¡Ya nos han hecho un punto, tío! ¡Raca, raca, raca, raca! ¡Ja, ja, ja! Te vas a llevar otro Pumba ¿Cómo te vuelvas a tomar? ¡Me cae, hijos de puto! ¡Siguiente, siguiente! ¡Tú, creo que me comió la mayor piña, eh! ¡Me va a pelotar la cabeza! ¡Me va a pelotar la cabeza, uy! ¡Chan, chan! ¡Un circo que alegraba, tío! ¡Premio! ¡Toma! ¡Tú, infan siguiente, cabrones! ¡Toma! ¡Toma, ligero, hijo de puto! ¡Raca, taca, 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 taca! ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Uno por derecha! ¡Uno por derecha! ¡Uno por derecha! ¡Uno por derecha! ¡Uno! ¡Te la lia! ¡Te la lia! ¡Te la lia! ¡Había otro Rambo, tío! ¡Hay dos en el punto! ¡Había otro Rambo, tío! ¡Hay dos en el punto! ¡Vaya manco el negro, tú! ¡Tú, por la madre! ¡¿Dónde está?! ¡Qué malo! ¡Tengo racha, LOL! ¡Sube uno, sube uno! ¡Eh, no! ¡Me ha entrado por la...! ¡Detrás, detrás, detrás, detrás! ¡Me matan! ¡Me matan a una, tío! ¡Ja! Voy a aprovechar a poner el microcargador mientras... ¡Toma! Está otra chetao, eh ¿Sabéis cómo voy, chavales, no? ¡DOS, CUATRO! ¡¿Eh?! ¿Cómo? ¡DOS, cinco! ¡Tú, reventad las paredes! ¡DISPARA, DISPARA! ¡DISPARA! ¡Y pa' siguiente! ¡Hijos de puta! ¡CACA, CACA, CACA, CACA! ¡CACA, CACA! ¡CACA PUNIMA! Raka, 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 raka Yo lo estoy disparando, pero yo lo digo Dispara que tengo 100 balas Raka, raka, raka Tú, se van a pirar, eh, ya te digo yo Mira, mira, mira Estoy aquí en la esquina, tú Estoy aquí en la esquina Mira, mira Uy, otro, otro, frutería medio ¿Dónde está? Toma, ligera, hijo de puta Soy yo, el que está disparando soy yo, eh Y yo, no te jodes, mira cómo disparo Toma, ligera, hijo de puta Raka, raka, raka Eh, matalo Lo siento, lo siento Tú, que no lo has matado, tío Corre, corre, al siguiente Cuchillo en mano y pa'l punto Me he quedado una, eh Me mata, míralo, tío Me cago en tus muertos Me cago en tus muertos, hacker Es verdad, lol Así no se explota el coche, avís Se explota así ¿Cómo? Mete pa'l punto, anda Toma, no la han pagado, hijo de puta Raka, polima Taka, polima Va, cabrones Hacemos 250-28 Y ya se ha pirado Toma, toma y desenfundado Ya no, esto ya no vale, ¿no? No sé Bueno, Rambo Toma, ligera Qué mierda De puto Aprenda a jugar Filipollas Me mata todo el rato No vais a entrar en el puto punto Para que acabe rápido la partida, ¿no? Ahora nos ponemos la Hammer, tío Y me mata todo el rato Gritando Kaká, polima Toma, Hammer, hijos de puta Raka Mira, Rambo, la mía es más grande que la tuya Mira Mira la mía como brilla Ven, ven Mira como brilla Es lo más grande de la mía Mira como brilla Mira como brilla la mía Dale, tío Dale con eso Dale con eso Mira el día Y tú Alecordi, míralo Siempre me matan a mí No me diréis que quedo mal Pero siempre me matan a mí Mira el día Y tú saca la lía Y sacala Que salga Ya me la llevo en la espalda Vaya Ya me la llevo Vaya salto Que metes Rambo, tío Ah, que se sube aquí Aquí, compañero Te corniza Y me matan Y con lo que me matan Ah, que voy a quedar último Vale, que no está serio, tío ¿Verdad? Dentro de la casa, Rambo Está bien detrás, cabrón Dentro de la casa Que no hay nadie dentro de la casa ¿Cómo que no? Si has atado uno, te lo juro Vale, vale, vale Qué malo, tío Ah, me toco la pipa, tío No, en esto terminamos Y aquí, escómeceme el coche Escómeceme el coche Escómeceme el coche Hemos atado con la pipa, tío Da igual Si no va de esta ya Toma, ligerejo Toma, toma Toma, mira Y desde la cadera Mira, mira Yo no paro ¿Te metís tres jumps a ti? Claro, desmayado Pero meteros, hijos de puta No matéis, no matéis Que la cuchillo Tío, dejáis al máximo malas, tío ¿Eh? Salte, tío Y salte No Maliento De puta Tío, en la esquina De tu puta madre Superfreno A ver, mira Mira, mira Así iba yo Así iba yo Igual Guay, hubiese metido una palanca En ese momento Y terminamos la serie Ya, casi, tío ¿Qué ha pasado? Hola, muy buenas chavales ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenido de nuevo al canal Como veis La acordó Si no, si David Si no, le reto Eh, habéis visto mi cámara Habéis visto mi cámara Cuando le he dado Heeparker, tío Pero que David Que cuando ha matado El kille a ese Que te diga el cablo Que es Dos, dos, dos Son buenos O sea, se mueven rápido Hay que tomarlo en serio ya Uno en azul Vale, quédate el de azul No te muevas ahí Aunque cojan el punto Eh, pero me matan El de medio Joder El punto Toma, cubete Hijos de puta Cucu, cubete B, 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 b Cá, cá, cá Cá, cá Cá, cá Cá, cá Cájame, déjame azul Déjame azul Te he dicho que te iba a hacer gracia David Hay uno, hay uno, hay uno Toma, cubete D, 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 d Eh, 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 eh Cementerio, cementerio Qué buena Caos De puta madre Estás haciendo un trabajo De puta madre Vale, dale Toma, cubete D, 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 d Y me muero Patria, vamos, vamos Eh, no tenemos respawn Tirad para atrás Tirad para atrás, eh Que no tenemos respawn No Sigue ahí, sigue ahí Sigue ahí No, tío No lo han cambiado Soy yo solo Lo sé, lo sé Tú aguantas Ah, queda uno ahí Estás recargando en el medio No, no, no Me cago en Dios Joder Tengo que abusar más del scuff, eh, ya te digo yo Tenemos el respon cerca Me cae a mí, tío Otro puto granado, oye Yo ya no he sido en el siguiente, eh, me quedo ya aquí, eh Son 30 segundos, Rambo ¡Qué buena, qué buena! Ir pasando Que Rambo está en el siguiente No, mierda, tío Izquierda, izquierda, vale Dios, si, hasta van a bala, tío Uno en fuente, uno en fuente Kille, en fuente Una en fuente, ponte en fuente, Kille, donde me he puesto yo antes en tomar la bandera Vale, turnón, chaval, acabo de hacer el esquilo Me están tirando de todo, eh Lo sé, lo sé, yo estoy Aguanto, yo aguanto Aguanta ahí El esquilo y yo aguantamos Están a bala Vale, está ahí Me han sacado, cementerio, entran Entran por la parte del cementerio, esa puerta Vale, vale, queda uno en el punto Están a bala Vale, de puta madre Entra uno, eh, entra uno Oh, no, me ha matado Sí que hay en fuente, Kille, da igual Entra otro, entra otro Vale, bueno Kille, de fuente no te muevas, coño Porque si te faltan la fuente nos quitan respawn Te has tocado, usted En cuanto te maten avisas, eh Si te matan y te matan otra vez nos quitan el respawn entero Estoy yo joder, estoy yo joder Estoy yo joder No, el cementerio Tiro hasta el siguiente ya Vale, vamos Vale, siguiente Sí, sí, me quedo en la fuente ya Vale, están ahí, tío Están en... Jungla Lo raro ese Sí Disfrútalo, disfrútalo Ten cuidado el coche Le he petado yo Yo no, por lo que me parece Para que no os pete a vosotros Ventanita está rara Yo no voy a parar de disparar hasta que se me caben las palas, eh Yo te digo yo Yo aguanto aquí, yo aguanto aquí Está en el cementerio, cementerio Deja por atrás Tengo relámpago, tengo relámpago y gesto, eh Vale, perfecto Me lo guardo pa'l medio Dos, te viene uno, caos Vale, a ver si entra, a ver si entra Vale, ha entrado, eh Mátalo, está tocado Granada No, mierda, una granada Está parada, no, tío Una de rancha Joder, me tendría que haber puesto las palas blindadas, tío Madre mía, como reventaría Entra uno por la ventanilla de esa rara Ahora ha limpio el medio, eh Ya están No hay nadie, eh Ah, sí, hay uno Dos por azul, eh Dos por azul, eh Cuarto Vale Eh, cambia... Poneros en el... En este lado Eh, corta respawn, eh Aparecen arriba Vale, vienen por medio Cementerio Tanto caos Aguantad ahí, caos Aguantad ahí Que yo aguanto aquí Voy a este lado Vale, está aquí lo vi Eh, eh, que... Tendremos muchos puntos de... Tiro esto, eh Tiro esto que lo doblo Tendremos muchos puntos de ventaja, eh Pero... No es fácil Abandonado De puta madre De puta madre Eh Joder, tío Me dejan tirar las putas rachas Con la pen de mierda Azul, azul Toda cosa Tú, Kile, de verdad Kile, de verdad Eres de las únicas personas Que sabe utilizar el RC quite, tío De verdad La gente que lo utiliza Lo fastidia Vale, hay uno por siguiente Vale, hay uno por siguiente Y tenemos el respawn malo Se le va a acabar la tontería Ya verás ¿Ves? Ya no reaparecen, ¿no? O queda uno Exacto Está ahí, eh, David David, está ahí ¡No! ¡Ahora se ha ido normal! ¡Normal! No, no se ha ido él ¡Qué malo tú! Que le he hecho un 360, tío ¡Qué malo! Ya borró el ápago Tiro, ya Tira lo ya Fácil ¡Gol! 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 Loool Vamos ventilador por favor Lola Lola Eh venga ponedos aquí a romper el tarima Me cago en tío Venga pérate corre 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 Cacapunima 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 Jajaja Que malo tío la que lo he hecho tío Gol 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 Queda una tío Eso sí No